¡Pelotón! ¡Descanso! ¡Pero en Providenza! ¡Adquiera su lote para que aproveche sus vacaciones de franco! ¡Reviso para romper filas, mi general Casera! ¡Más! Este es el momento de invertir en una propiedad con alta plusvalía. En Quintas Vacacionales, Providenza. ¡Atento mi general me copia! ¡Atento mi general me copia! ¡Repostando! ¡Repostando acá desde Providenza! ¡Hemos encontrado! ¡Le describo el hallazgo! ¡Piscina mi general! ¡Canchas de boli, básquet, fútbol! ¡Juegos infantiles para la tropa! ¡Área para el rancho Casera más! ¡Y también un río! ¿Se quiere navegar? ¡Claro! ¡En el internet también puede navegar! ¡Ah! ¡Se conecta nomás aquí! ¡Ya mi general! ¡Ya, ya, ya! ¡Cambio fuera! ¡Cambio fuera! ¡Haga como el Capitán Peseta! ¡Y disfrute ahora mismo de Quintas Vacacionales Providenza! ¡Adquiera ya su lote! ¡Y disfrute del mejor clima del Ecuador! ¡Atento mi general vea! ¡Lo mejor en Providenza es que contamos con seguridad privada! ¡Firme! ¡Oh no! ¡Abrav chica! ¡Abrav! www.inmobiliariorbapro.com O comuníquese con nosotros a los teléfonos que ven en pantalla ¡Abrav!